El parquímetro, un clásico. Tenemos la tapa de la revista Noticias que sale mañana, que dice Amalita enfrenta a su familia. El verdadero plan para vender Loma Negra no confía en los suyos y teme escándalos y juicios. Desde terapia intensiva Amalita tira dardos y entonces atada a una cama y tú mirando por un costado con suero y eso dice Contratos, cifras, nombres. ¿Cómo compra Kirchner las encuestas para tener buena imagen? Esa es la tapa de la revista Noticias. Una investigación que revela la voracidad mediática del gobierno y la forma en que se gasta el dinero de los argentinos. Y luego más abajo, holding criminal. O sea, peran los 95 secuestradores que asustan a todos. Eso esta noche en su kiosca. Sí, tengo una llamada importante, me dicen de producción. ¿Para quién? ¿Para Peña? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, yo soy Monseñor Laguna y he escuchado por terceras personas que usted se ha referido a mí con temas que evidentemente están en primer plano en el orden mediático, ¿no es así? Que es la sexualidad en relación con la iglesia. Y lo que yo pienso, Peña es un hombre, ¿no es cierto? Sí. Lo que yo pienso es que hay una cantidad de temas muy interesantes incluidos en este que ustedes dejan de lado para referirse más bien a lo escandaloso. Interesantes y hasta divertidos, le diría, porque yo también tengo mi sentido del humor, como por ejemplo la papisa Juana, que se hizo pasar por hombre, nacida en 1822. Son temas realmente divertidos que ustedes deberían, de mi punto de vista por lo menos, tomar en cuenta. Ella se hizo pasar por hombre y sucedió en 1855, sucedió al papa León IV, y asumió como papa con el nombre de Juan VIII el Angelical. Este es un impostor. Mira Livingston, entre arquitecto. No sale tan bien. No, no, entre arquitecto y haciéndote el puto, le estás en una cornisa delicadísima. Cuidado con más de una. Señoras y señores, estamos con el arquitecto. Estos dicen que no es suficientemente macho para ser ingeniero, ni suficientemente baricón para ser decorador. Exactamente. Pero no, no me salió muy bien, ¿no? Porque hace mucho que no lo oigo. Y tenés que estirar las vocales un poco más. Está bien. Por ejemplo, decís, papisa Juana. Papisa Juana. Sí, ahí está, por ahí va mejor. Ahí va queriendo, va queriendo. Pero la papisa Juana es interesante, es divertido, es interesante. Estamos en comunicación con el arquitecto Rodolfo Livingston, que a partir de esta semana va a hacer todas las semanas una columna semanal. Me encanta. ¿Por teléfono? ¿Cómo? ¿Por teléfono va a ser? Sí, por teléfono y si querés venir algún día podés venir y te vamos a pagar con unos vouchers. ¿Viste? Porque plata no tenemos, pero te vamos a pagar con unos vouchers para que en serio, para que vayas a la caballeriza en Pilar o en Martínez con 8 o 10 personas y comas gratis. Es muchísimo, Pilar, ir a alborzar a Pilar. Regio es Livingston, aunque sea gratis. Es más cerca. ¿No lo sacás del centro? No, no lo sacás del centro. Rodolfo, ¿qué tenés de hoy para comentarnos de curioso, de peculiar, de toda tu vida? ¿Querés que te preguntemos o ya tenés algo armadito para contar hoy? No, no, no tenés nada armado. No tenés nada armado. Bueno, te preguntamos nosotros. Pero bueno, a ver, ¿sobre qué? Preguntame lo que quieras. De Buenos Aires, porque vos sos un experto en ese tipo de cosas. Rodolfo, buen día, soy Omar Lavieri y alguna vez te escuché hablar del tipo que diseñó los mingitorios. ¿Nos podés explicar qué pasó con ese? Sí, sí, el tema de los mingitorios es un tema, ¿no? El otro, hace poco me encontré un señor con una mano en la prolongación del sistema urinario, cosa muy lógica en un mingitorio, y en la otra al mismo tiempo atendiendo un celular.